Este es el comedor que se acaba de inaugurar aquí en la UAF de Plaza Huínculo, ubicada en el barrio Centenario de esta ciudad. La inauguración se acompañó con un lunch, una comida que se distribuía a los chicos, un desayuno en realidad cerca del mediodía. Y los chicos que tienen sus propios entretenimientos mientras se lleva a cabo. Bueno, estamos con la directora de la UAF. ¿Cuántos chicos están viviendo actualmente a la UAF? 70 niños, Néstor, en cuatro salas. Una sala de bebé, una sala de dos, una intermedia para los de dos más grandes y los de tres más pequeñitos, y una sala de tres, 70 en total. Bien, y la importancia del comedor está en que se pueda atender mejor a los chicos, ¿no es cierto? Sí, el nivel de atención es diferente. Hasta el momento, bueno, nosotros tuvimos por un tiempo cerrado el comedor. Las condiciones en las que estaba la cocina no eran óptimas, así que eso fue el mayor trabajo que se hizo durante las ocasiones de ahora de verano, durante el receso. Se cambiaron todos los bachulejos, se hizo la reposición plena de vidrio, se sacaron todos los míos de paloma con los que se había habilitado el comedor, que no cumplía con las condiciones de higiene mínimas. De higiene mínima, claro. Garantizamos todo eso y, bueno, ahora la ventaja de tener el comedor que nos permite otro nivel de atención. Vamos a hacer mucha más cantidad de personal para poder observarnos, ¿no? Como ves, los nuestros son muy chiquititos. Son muy chiquititos, son chicos de tres años. Así que hay que ayudar mucho a ayudarles a comer. Bueno, ¿qué otra cosa le hace falta a la guafa, además de la mejora esta en el comedor? Mirá, yo tomé la dirección en septiembre del año pasado. Desde ese momento tuve una de las primeras reuniones con el intendente, en el cual yo le planteé que las cosas se ven en la cancha, digamos, en el campo de juego. Así que vinimos un día juntos, le mostré, le expliqué el por qué. Y de a poquito empezamos a trabajar en conjunto. Nosotros, si bien dependemos de la Secretaría de Desarrollo, todos los avances que hemos tenido, lo hemos tenido desde la Intendencia. ¿Directamente en acuerdo con el intendente? Directamente en coordinación con el intendente. Y Juan Carlos ha tomado plena conciencia del trabajo que se hace con los niños y de lo que necesitamos. Así que se fue pintando, se reposieron vidrios, se completaron las rejas. Tenemos un buen kit de cocina, nos arreglaron todo lo que es azulescos. Ahora están trabajando en los bajomesadas de los baños. Están pedidos los juegos, incluso, aparte de que son juegos integrados, como se les llama. Es una línea nueva que trabaja esto de la crianza compartida. Por ejemplo, vienen hamacas que son para la mamá y para el niño a la vez. Entonces, va a ser nuevo, no hay nada por acá. ¿Eso cuándo llegaría? Nosotros calculamos que a mediados de este mes ya tienen que estar llegando. ¿Instalados en el metro? Estalados y todo, sí. Ya se trabajó, incluso en el patio se pusieron rejas de seguridad, se corrieron las cañerías de agua que estaban de riesgo. Se viene haciendo un trabajo de infraestructura bastante serio y hace bastante tiempo. Bien, o sea que hoy está en condiciones óptimas la... Gracias a Dios, sí, incluso en cuanto al plantel docente. Nosotros logramos tener una maestra jardinera por sala y entre una colaboradora por sala y tenemos reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una maestra nos falta, nosotros tenemos reemplazo para esa maestra con una maestra de planta instalada en el área. Claro. Eso permite que los niños la conozcan, o sea que sea fácil en quedarse. Y por otro lado, te garantiza el no suspensión de clases. Nosotros en lo que llevamos de este año no suspendimos un solo día porque sabemos cuál es nuestra función en la comunidad y entre las mamás necesitan ir a trabajar. Nuestras mamás necesitan ir a trabajar, entonces así es. Y tenemos también la ventaja desde este año de una sala integrada que se abre a las 8 de la mañana y garantiza una jornada extendida. Ah, bien. Entonces, tenemos niños que entran a las 8 de la mañana con la jornada extendida y hacen de 8 a 12 y tenemos niños que entran de 9 a 12 como hacen el total de los jardines y de las guarderías. Nosotros nos manejamos en el programa de unidades de acción familiar que trabaja toda la Argentina, digamos, que se aboca a primera infancia. Que tiene un marco amplio, digamos. Que tiene un marco amplio y con un nivel de contención y que garantiza seguridad sobre los niños. Todos hoy hablamos de un marco de derecho que garantiza a esas criaturas pero no asumimos que la responsabilidad sobre esos derechos es nuestra como adultos, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor. La directora de la UAF en Gajitos de Tornura de Plaza Benco que pusieron en el Barrio Centenario, Natalia Rodríguez.